Buenas tardes. El gobierno extremeño adelantará el pago de la renta básica. Los beneficiarios de la ayuda la cobrarán al mes siguiente de que se la hayan concedido y no como hasta ahora a los dos meses. Lo anunció el presidente del gobierno extremeño en el Pleno, una sesión que dejó otros debates sobre el paro juvenil, la deuda histórica y las oposiciones para profesores de secundaria titulares. La oposición solicita la convocatoria de plazas de profesores de secundaria en 2014. La consejera de Educación responde que esperará a que gobierno central y el resto de comunidades se pronuncien. UGT y Comisiones Obreras ven insuficiente la rebaja del IRPF y los empresarios piden que se extienda a las rentas medias, mientras que la Unión de Consumidores cree que tendrá un efecto positivo. Son algunas de sus aportaciones a la Ley de Medidas Tributarias que se tramita en la Cámara. Estos pequeños se convirtieron en periodistas parlamentarios gracias al programa Diálogos, la Radio Educativa de Extremadura. Luego los escuchamos. El pago de la renta básica se adelantará un mes antes de lo que marca ahora la ley, lo anunció el presidente del gobierno regional en el Pleno. José Antonio Monago explicó que se modificará la ley para que los beneficiarios de la ayuda la cobren al mes siguiente de que se les haya concedido y no a los dos meses, como ocurría hasta ahora. El anuncio del presidente llegaba como respuesta a una pregunta del portavoz de Izquierda Unida, Pedro Escobar, que cree que la aplicación de la ley está siendo frustrante. José Antonio Monago destaca que su gobierno trabaja para agilizar la tramitación de las ayudas todo lo posible. Quienes tengan concedida la renta básica cobrarán la ayuda al mes siguiente y no a los dos meses, como fija ahora la ley. Para ello, según José Antonio Monago, se modificará la norma mediante la ley de acompañamiento a los presupuestos, que se votará el 12 de diciembre. Para que todo el mundo me entienda que si se concede en noviembre, la cobra en enero, con la regulación actual, vamos a modificarlo, si así lo estiman su señoría, y ahora pasará, por lo tanto, a recibirse al mes siguiente. Respondía así a una pregunta del izquierdista Pedro Escobar, que considera que hasta ahora la aplicación de la renta básica ha sido frustrante. En Extremadura hoy hay más pobres que el año pasado y que el año anterior. Que haya escasamente 200 personas a las que se le ha reconocido el derecho a la renta básica extremeña es francamente decepcionante, por no decir frustrante. También críticas de los socialistas en una pregunta al consejero de Salud. Mientras la miseria llama a la puerta de miles de extremeños 13.200.000 euros, estén durmiendo el sueño de los justos. El consejero reprochó que con los socialistas no había renta básica, un mensaje que también transmitió Monago. Que en el 2010, habiendo mayor tasa de pobreza, no había renta básica con un gobierno que era socialista. Y destacó que un equipo de más de 70 personas trabaja mañana y tarde para agilizar la concesión de las ayudas. Por su parte, el socialista Guillermo Fernández Vara propuso al presidente extremeño un pacto político y social para acordar dónde invertir los 1.800 millones de euros del sistema de garantía juvenil que van a llegar de Europa y que se repartirán entre las comunidades. José Antonio Monago se mostraba abierto al consenso. Y yo le ofrezco que seamos capaces de llegar a un acuerdo de qué hacer en Extremadura con unos recursos, con unos fondos adicionales que van a venir para los próximos años y que pueden contribuir a solucionar lo que a mi juicio es uno de los problemas más graves que en estos momentos tiene la región. Seré muy sensible a las propuestas que pongan los grupos y, como no, también a su grupo parlamentario. En definitiva, que haya consenso. Para el socialista, en el reparto de fondos debería tenerse en cuenta el número de jóvenes en paro y destacó que en Extremadura esa tasa está en el 61%. En respuesta, José Antonio Monago aseguró que las políticas de empleo en jóvenes están dando su fruto. Un paro de un 61% en una región es una situación de emergencia social sobre la que tendríamos que estar reflexionando y tomando medidas todos los días. Según los datos de la EPA del tercer trimestre este año, el paro juvenil se ha reducido en 2.800 personas en el último año. Monago señaló que el programa de jóvenes titulados en empresas ha promovido 140 contrataciones y que el de parados de larga duración prevé hasta 1.000 nuevos contratos. Además, el Estatuto de Cargos Públicos pasó su primer trámite parlamentario con la abstención de los socialistas, una norma que limita el mandato del presidente a 8 años y establece incompatibilidades y sanciones para los altos cargos y que, según el Gobierno, busca mayor transparencia. La norma limita el mandato del presidente a dos legislaturas y establece que un cargo público o de confianza no podrá trabajar en una empresa privada del mismo sector hasta dos años después de su cese. Si no cumplen, se les podrán habilitar como cargo público hasta 10 años. También tendrán que publicar su declaración de la renta. Según el Gobierno, es un paso más hacia la transparencia. Y sin duda alguna, con esta norma vamos a dar algo de ejemplo. Estamos recuperando el tiempo perdido, pero todavía tenemos mucho que trabajar. Izquierda Unida y los regionalistas del Grupo Mixto están de acuerdo, aunque creen que la norma está incompleta. También hay que poner coto al abuso del poder desde los municipios. Afecte a quien afecte. Hay que empezar también, no solamente a buscar los públicos, sino también a buscar los eventos a decirles algo. Los socialistas creen que la ley se ha hecho con demasiada prisa, mientras que los populares aseguran que es lo que la calle demanda. Que lo del mandato del presidente de la Junta o del mandato de cualquier cargo electo habrá que verlo con cuidado, porque puede entrar en contraposición con otras cuestiones que se recogen en la Constitución española. A partir de ahora, cuando se entre en política, cuando se entre en una acción de gobierno, cuando se sea cargo público, cuando se salga, se ha de saber que se va a salir con lo mismo que entró. Ahora los grupos podrán presentar enmiendas parciales al texto. En educación, los grupos de la oposición sacaron adelante una propuesta socialista para que se convoquen oposiciones de profesores de secundaria en 2014. La consejera asegura que primero esperará a que se pronuncie en el Ministerio de Hacienda y el resto de comunidades. Tras cuatro años sin oposiciones de profesores de secundaria, socialistas, izquierdistas y grupo mixto ven necesaria su convocatoria en 2014 y que se llegue al máximo permitido por ley que está marcado en una tasa de reposición del 10%. Poniéndose de acuerdo también con otras comunidades, naturalmente, para evitar el efecto de llamada. Sí, con todas las cautelas y con toda la prudencia posible, pero hay que tomar la decisión, señoría. Convocar oposiciones en el año 2014 puede suponer poner freno a esa precarización creciente de las plantillas en enseñanza. Que hiciera un estudio serio de cuáles son las necesidades que hay en nuestra comunidad en cuanto a enseñanza secundaria se refiere. Los populares afirman que se está analizando, pero que convocar ahora perjudicaría a los opositores extremeños. Provocaría que todos los opositores se vinesen a opositar a Extremadura. También lo cree la consejera, que esperará a que el Ministerio de Hacienda confirme las plazas permitidas y el resto de las comunidades se pronuncien. Y yo no voy a sucumbir al ejercicio de demagogia ni a la presión, por mucho que eso me pudiera granjear la simpatía de los sindicatos o de otros colectivos. La decisión, dice, se tomará pensando en los opositores extremeños. Además, la oposición en bloque aprobó otra propuesta socialista para que el gobierno extremeño incluya a un miembro de cada grupo parlamentario en la comisión mixta entre el gobierno central y autonómico, que actualmente negocia la cuantía de la deuda histórica. Los populares votaron en contra porque consideran que eso pondría en riesgo la negociación que está llevando a cabo el Ejecutivo extremeño. Y aseguran que el PSOE solo quiere hacerse la foto. Los socialistas ponen en duda que se haya creado siquiera la comisión. Además, a preguntas de los regionalistas, el consejero de Fomento afirmó que el gobierno regional ha invertido 53 millones de euros en materia de agua y que habrá 29 actuaciones más con cargo al crédito extraordinario. Unas medidas con las que se evitarán situaciones como las de este verano en las Vegas Bajas del Guadiana, donde 30.000 habitantes estuvieron sin agua potable cuatro días por la rotura de una bomba de superficie. Los socialistas sugieren que el gobierno regional aún no ha nombrado a los dos cargos del Consejo Consultivo de Extremadura porque o bien quiere suprimirlo o quizá el consejero de Administración Pública podría ser su próximo presidente, algo que niega el propio Pedro Tomás Nevado Batalla, que recuerda que aún no ha finalizado el plazo marcado por la ley para los nombramientos. Además, el Parlamento hizo una declaración en apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género con motivo de la celebración el próximo lunes del Día Internacional para la Eliminación de Estalacra y una segunda para hacer un llamamiento a la solidaridad colectiva frente al rechazo hacia los enfermos de SIDA. Justo al acabar el Pleno se conocía la decisión del laudo arbitral sobre Siderúrgica Balboa. El mediador confirmaba el despido de 117 trabajadores con una indemnización de hasta los 30 días por año trabajado y una reducción salarial de entre el 4 y el 25% para los que continúan. Los grupos reaccionaban inmediatamente a este asunto destacando que se haya conseguido un acuerdo y la empresa pueda seguir adelante. Lo que se ha conseguido ha sido salvar una empresa en los términos que se ha determinado pero que dentro de lo que es la situación grave en la que se encontraba, desde luego que ha sido una solución. Lo que sí tenemos que valorar políticamente es que afortunadamente empresarios, sindicatos y trabajadores en este conflicto han sido capaces de ponerse de acuerdo. Los laudos nunca gustan a todos pero creemos que la noticia es que Gallardo continúa y que Gallardo no se cierra. Es una buena noticia para Extremadura y esperemos que, ya os digo, que con el tiempo esa empresa mejore. El jueves acabó el plazo de presentación de enmiendas parciales a los presupuestos. En total los grupos han presentado más de 600. Les avanzamos algunas de ellas. Entre las 471 enmiendas socialistas se propone frenar las listas de espera, reabrir urgencias rurales y construir viviendas sociales, así como 120 millones de euros para planes de empleo. Este presupuesto es tan malo que ninguna de las enmiendas parciales puede reparar el pecado original que tiene. Izquierda Unida concentra casi la totalidad de sus 38 enmiendas en educación y sanidad, la más elevada con un millón de euros para que los alumnos de FP y bachillerato tengan transporte escolar gratuito independientemente de su renta o nota. Garantizar el transporte escolar en enseñanzas posobligatorias para todos los alumnos de Extremadura. Entre las enmiendas del grupo mixto que el crédito ampliable de la renta básica llegue a 60 millones. 60 enmiendas encaminadas a mejorar los presupuestos para hacerlos más justos y solidarios. 67 enmiendas han presentado los populares, casi todas técnicas. Una para aumentar las becas complementarias. Para enriquecer unos presupuestos que consideramos expansivos, unos presupuestos que mejoran la creación de empleo neto. Los días 11 y 12 de diciembre se debatirán y votarán en pleno donde está previsto que se aprueben las cuentas para 2014. Hablamos ahora de las comisiones. En la de Hacienda los grupos recogieron las aportaciones de Sindicatos, Patronal y la Unión de Consumidores para las enmiendas a la Ley de Medidas Tributarias. Una ley que, recuerden, incluye la rebaja del IRPF y de la tasa del agua. De contrasentido, así calificó UGT la bajada de impuestos del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias de Impulso a la Actividad Económica. Una rebaja que, creen, no generará ni riqueza ni empleo. Con medidas recurrentes de picoteo fiscal, con carácter muy limitado, que no van a impulsar de forma notable el crecimiento económico y el empleo. Por ello, piden una reforma integral del modelo tributario que grave a los impuestos directos y no los indirectos, como el IVA. Argumentos que comparte con comisiones obreras. Ambos sindicatos consideran que la reducción del IRPF apenas se notará. No podemos decir que porque a la gente se le rebaje el IRPF, eso va a repercutir en una activación del consumo. La Unión de Consumidores, sin embargo, sí ve esta rebaja positiva para la psicología del consumidor. En el estado de ánimo de los ciudadanos, sí que al menos nos llevamos esa alegría. También piden que las familias con ingresos inferiores al IPREM estén exentos de pagar el canon del agua. Desde la Confederación Empresarial Extremeña aplauden la bajada de tasas para empresarios y hacen varias propuestas, entre ellas grabar por vertido y no por consumo, y que las rentas medias se beneficien también de la rebaja del IRPF. Son las clases medias que no hay que olvidar que, en definitiva, son las que soportan la mayor presión fiscal en nuestra comunidad autónoma. Los grupos de la oposición aseguran que tendrán en cuenta estas propuestas para las enmiendas parciales a la ley, una ley que para los populares va en la dirección correcta para crear empleo. A su vez, en la Comisión de Economía, la directora general de Política Económica, Raquel González, defendía este proyecto de ley. Asegura que generará crecimiento, pero matiza que, al no basarse en el despilfarro, no será tan espectacular como el de antes de la crisis. El socialista Miguel Bernal le reprochó que la bajada de impuestos no frenará la destrucción de empleo y anunció un paquete de enmiendas a los presupuestos para promover 66.000 actuaciones de consumo y generar 11.000 puestos de trabajo. La directora general aseguró, por su parte, que la Ley de Medidas Tributarias facilitará la creación de empleo duradero. Hablamos ahora de la Comisión de Investigación que busca las claves de la integración de Caja de Badajoz en Caja 3. Dos de sus vicepresidentes coinciden en que se tuvo la sensación de que el Banco de España ocultó información a Extremadura, aunque no haya pruebas para afirmarlo. Dice Emilio Vázquez, vicepresidente de Caja de Badajoz, que la entidad podría haber seguido en solitario y que él nunca vio con buenos ojos la fusión con Caja Círculo de Burgos y la CAI de Zaragoza. Asegura que no tiene pruebas de que el Banco de España ocultará datos deliberadamente a Caja de Badajoz, pero sí afirma que en Extremadura se tuvo esa sensación. Es una estrategia realmente siniestra, realmente siniestra, en el que el mismo día que se está constituyendo el ente como Caja 3, el mismo día se están firmando los resultados de las inspecciones. Lo mismo asegura Celestino Vegas, el también vicepresidente de la entidad defiende además que la fusión era el único camino y que una vez se supo toda la verdad ya era imposible dar marcha atrás por las sanciones que habría impuesto el Banco de España y asegura que lo mejor era presionar para conseguir más peso en el grupo. Yo creo que con la información que había encima de la mesa se ha hecho lo correcto. Hubiese sido una irresponsabilidad por nuestra parte haber dicho para atrás, porque entonces hubiese supuesto el final total, entiendo, de la Caja. El próximo 29 de noviembre se sentará en la comisión el presidente de Caja de Badajoz, Francisco García Peña. Tras estas comparecencias, los socialistas destacan que el Consejo de Administración de Caja de Badajoz gestionó la situación lo mejor que pudo, mientras que Izquierda Unida y Populares sostienen que hubo una serie de intereses externos en la fusión. Apuntan a Intermoney, una sociedad de valores participada por Caja Círculo y la CAI, y cuyo director era un ex-alto cargo del Banco de España. Y señalan también conexiones entre las empresas que auditaban las cajas. El grupo mixto asegura que a veces cree que ha habido algún tipo de conspiración. Y en la comisión de investigación sobre las listas de espera sanitarias, dos directivos del SES afirmaron que fue la gerencia de área de Mérida la que decidió que los pacientes del Hospital de Mérida no se incluyeran en lista de espera quirúrgica hasta que les viera el anestesista. Según Fernando Arnau, la decisión se tomó interpretando una norma del Estado. La decisión tomada es una interpretación de este real decreto, similar a la que se lleva a efecto en la Comunidad de Madrid. Cuando el SES supo de la orden destituyó al subdirector médico del hospital, José María Vázquez, él asegura que la gerencia no quería maquillar las listas de espera. Ni de ocultar pacientes ni nada de eso, simplemente que no tuviésemos pacientes que pasan dos veces el anestésico y se nos caducan, de que no hubiese que llamar al enfermo el día antes para decirle, señor, usted se opera mañana. Para los socialistas, Vázquez fue destituido por una decisión política de la que él no era responsable, algo que niegan los populares. Monago le ha utilizado a usted para eximir una responsabilidad que no es la suya. Dieron la orden porque ante unas listas de espera desbordadas no se le ocurrió otra medida. Usted está sentado aquí porque usted interpreta una norma y el Partido Socialista cree que a usted le llama el presidente Monago y le dice, oye, maquíllame la lista de espera quirúrgica para ver si consigo que esto mejore. Por su parte, el subdirector de atención especializada del SES, Francisco José Barriga, aseguró que cuando llegó el PP al gobierno tuvo que poner a punto el sistema informático de gestión de listas de espera y por eso resultaron más elevadas. Hablamos ahora de deportes. El grupo mixto pone en duda que el coste real de la vuelta ciclista por la región haya sido de 85.000 euros, como afirma la Junta. Y ha solicitado la comparecencia en comisión de la empresa organizadora del evento, Unipublic, para que muestre el contrato con la administración. Además, aseguran que la mesa de la Asamblea ha paralizado la comisión que investiga las elecciones a la Federación Extremeña de Fútbol por considerar que no es de interés general. Una comisión que solicitaron los socialistas, que también han criticado la situación. Mientras, los populares denuncian que se están revelando deliberaciones secretas de la mesa. Para mí es de interés general saber dónde ha ido el dinero público. Para mí es de interés general saber las posibles irregularidades que se han cometido en las elecciones. Para mí es de interés general saber por qué los árbitros y el transporte no se ha pagado cuando salía de dinero público. Lo que no interesa realmente es que no aparezca lo que no interesa que aparezca. Esa es la clave de todo esto. Que no se sepa lo que no quiere que se sepa. Pero hay muchas vías, no solo la comisión de investigación en el Parlamento. El carácter secreto de las deliberaciones de la mesa del Parlamento de Extremadura, que tiene la misma consideración que el secreto de los consejos de gobierno, se hagan públicos simplemente por capricho electoral, simplemente por falta de argumentación o simplemente por una pataleta, como parece ser que ha sido el caso entre el grupo parlamentario socialista y otro grupo parlamentario. Y en la comisión que estudia las inundaciones de abril, los grupos de la oposición han manifestado que si no comparecen el delegado del gobierno en Extremadura y el presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana, dicha comisión no tendría sentido. Los populares por contra aseguran que aunque no comparezcan, pueden continuar los trabajos porque hay información suficiente. Y afectados y organizaciones dicen que tienen mucho que decir. Y esta semana el Grupo Popular ha registrado una petición para crear una comisión sobre la reforma de la ley electoral. El resto de grupos parlamentarios se muestran abiertos a empezar a trabajar. La reforma de la ley electoral que proponen los populares incluye la rebaja del umbral electoral del 5 al 3% de votos para lograr representación en el Parlamento y también del número de diputados. Además, proponen listas desbloqueadas para que los electores puedan elegir el orden de los candidatos. Los que queremos esa regeneración democrática consigamos sacar adelante una ley que es necesaria en estos momentos porque además nos está demandando la sociedad. Los socialistas están dispuestos a trabajar en la reforma y ya lanzan una propuesta concreta. Lo más importante de todo, de todo, de todo, es que nos comprometamos a que en las próximas elecciones vamos a reducir el gasto electoral a la mitad. O sea, en vez de fuegos artificiales, algo muy concretito. Izquierda Unida no está de acuerdo en la reducción de diputados, pero sí en la del umbral electoral. De hecho, fue uno de los mandamientos que plantearon para abstenerse en la investidura de José Antonio Monago. Hace décadas que Izquierda Unida viene siendo perjudicada por esa ley. Ahora también perjudica a UPyD. Entonces se trata de que si 80.000 votos dan para un diputado, pues tiene que ser así. Los regionalistas del grupo mixto también están de acuerdo y quieren que la reforma esté lista al final de la legislatura. Todos los votos tienen que ser contados. No creemos que haya ningún voto que tenga que tirar esa papelera. Los populares piden que la comisión se cree lo antes posible. La próxima semana arranca con Comisión de Investigación sobre Caja de Badajoz. El martes, Mesa, Comisión de Fomento y Comisión de Deuda Histórica. El miércoles está citado el exgobernador del Banco de España en la Comisión de Caja de Badajoz. Además habrá Comisión de Educación y Cultura. El jueves, Comisión de Salud y Política Social. Ya el viernes se elabora el informe con las enmiendas a los presupuestos. Y el presidente de Caja de Badajoz hablará sobre la fusión en Caja 3. También Comisión de Asuntos Europeos. La Cámara se convirtió ayer en un estudio de radio para acoger el programa Diálogos, la radio educativa de Extremadura. Un proyecto dirigido por profesores extremeños en el que escolares entrevistaron a la vicepresidenta del Parlamento, Consuelo Rodríguez Píriz. Un saludo enorme, mucha suerte y que la disfrutéis. Con este saludo telefónico de la periodista extremeña Pepa Bueno, arrancaba la sexta edición de Diálogos, la radio educativa de Extremadura que emite la Asamblea a través de Internet. Más de una treintena de alumnos del Colegio Clá Río Tajo de Saucedilla y Serrejón han entrevistado a la vicepresidenta del Parlamento. ¿Le gusta su trabajo? Pues sí que me gusta mi trabajo. Mira, fíjate si me gusta que en este trabajo estamos porque queremos. ¿Piensa usted que los derechos de niños se están cumpliendo en Extremadura? Sí se están cumpliendo sin lugar a dudas. También participó el presidente de UNICEF en Extremadura, Andrés Rico Guerra. Para agradecerlo, los pequeños regalaron a los entrevistados una caricatura. Por su parte, el presidente del Parlamento, Fernando Manzano, visitó el Ayuntamiento de Miajadas, en Cáceres, continuando así con la ronda para acercar la Cámara a los municipios. E inauguró el tercer congreso de jefes y mandos de la policía local que se celebró en Badajoz. Allí dijo que espera que la nueva ley llegue al Parlamento en este periodo de sesiones. Y recordó que contemplará la creación de una policía mancomunada. Y uno de los objetivos de esta nueva ley es que se quiere impulsar la posibilidad de que exista una policía local, como decía antes, mancomunada. Nos vamos. Pueden volver a vernos en nuestra web y tienen más información en la página del Parlamento, su canal de YouTube y sus perfiles de Facebook y Twitter. Les dejamos con la exposición Transforma en la Sala Taller María Nieves Martín de Villafranca, de Los Barros. Buen fin de semana. La Sala Taller María Nieves Martín de